En nuestro segmento anterior, las medidas extremas que se utilizan en Irán para controlar las manifestaciones. Por eso buscamos en nuestro país al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía ESMAD. Este es un grupo de hombres que sin armas de fuego tienen licencia para calmar y también para aguantar muchas pedradas. Esta es una historia de nuestro periodista, Edwin Suá. Primero de mayo que se respete en el centro de Bogotá es así, caliente. Un contraste total, pues mientras los manifestantes reclaman sus derechos, estos hombres de negro velan porque se cumplan, les dicen los Robocop de Colombia. La gente lo va a trazar mal a uno, lo va a insultar, muchas groserías lo van a decir. Así es. En Colombia, un país con unos niveles tan altos de agresividad y tan bajos de intolerancia, la policía se vio obligada a crear un grupo de hombres de acero para controlar problemas. En otras palabras, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Tenemos dos clases de ciudades para el manejo y control de multitudes, básicamente las ciudades capitales y otro tipo de atención que debemos hacer nosotros, especialmente en zona rural, donde se viene prestando apoyo a las compañías de erradicación manual. Un grupo de 1.900 hombres distribuidos en 13 zonas del país, que desde hace 11 años se ganan el pan con el sudor de su frente, pero también con los golpes y las groserías de centenares de manifestantes con cabeza caliente. El patrullero Mauricio Barbosa es uno de los más antiguos en el grupo, lleva 7 años. Para ir a trabajar lo que fue Popayán, Cauca, Mondomo, Caloto, Cali, Buenaventura. Para esta difícil profesión no solo se requiere de una alta concentración, sino de una serenidad absoluta, aunque no parezca. La calma. De todo en este grupo lo que hay que tener mucho es la calma, prudencia, no olvidar lesionar al manifestante. Es por eso que la formación psicológica es vital. En su quehacer de policía, piense en esa situación tan bonita y esas emociones vividas en ese momento y eso lo permitan a él permeabilizar para que nada de esa situación del exterior llegue a él y lo pueda afectar. Y es que las groserías, los golpes, las papas, bombas y la gente muy alterada son el pan de cada día, pues para los manifestantes no existen límites. Y otra arma fue encontrada, la punta, le habían limado la punta y la habían impregnado completamente de estiércol humano para que aparte de herir, infecte la herida. Pero ellos usan algo para contrarrestarlos. El jefe de instrucción, mayor Alexander Murcia, explica en qué consisten los procedimientos. Vamos utilizando el chorro de agua, la granada de aturdimiento y hasta llegar ya la granada de impacto controlado. Y es que sin estas herramientas sería imposible lograr el tan anhelado control. Para ser parte de este grupo de la policía es necesario un serio entrenamiento. Pero para saber qué sienten estos hombres, lo teníamos que vivir en carne propia. Es el trabajo que tienen que vivir a diario los hombres del ESMAD para mantener el orden público en el país. Estos son los robocots de Colombia. Sin embargo, bajo esta fuerte armadura se esconde un padre de familia, un ser humano como cualquier otro, un hombre que en cualquier momento puede encontrar la muerte. Como le pasó al patrullero Soto, quien murió trágicamente en una protesta de la Universidad Nacional en Bogotá. Cuando fue agredido con una papabomba en la cabeza, lo cual le causó la muerte en forma instantánea. Ese muchacho era de los fundadores del grupo ESMAD. Fue la primera víctima fatal que tuvo el grupo. Víctimas fatales que dejaron un miedo sembrado en el corazón de esposas, hijas y familiares de los hombres de negro. Para uno es muy angustioso porque uno no sabe si le van a pegar, que si con una piedra, así tengan ellos la protección de la armadura, uno se siente como la angustia. Si lo llama y no le conoce el celular, entonces uno la angustia de que será que él está ante los lesionados, será que va a llegar, será que está bien, será que... Pese al miedo y al riesgo de sus trabajos, para estos hombres solo existe un objetivo, velar por el orden y la seguridad de millones de colombianos. Él impide que los malodos le hagan el mal a las otras personas. ¡Suélteme, Marte! ¡Es nuestro deber! Desde Bogotá, Edu Isua, Testigo Directo. Bueno, definitivamente estos hombres del ESMAD tienen temple de acero. Aguantar todo eso, se necesita mucho.